¿Puísenle a calar, Pedro, por favor? Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Que feo me sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Como tierra de por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Ya la vida Sin tu amor Diosito santo Que feo me sabe La miel amarga De su traición Pero la quiero Pero la quiero Con todo el alma Como arrancarla De mi corazón Bueno y tuvimos a Jessy A continuación A continuación tenemos a Ricardo Ricardo, 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 Ricardo A continuación, Ricardo Y llegó Alain Apúntenlo, apúntenlo Y pida su canción Pídala cantando Pídala bailando Colombia Colombia a tratar Mercancía Se muestraron Por la deuda De treinta millones Que dijo Al fallecer Su cuñado Muerto el perro No acabó